El alcalde de Capeche, Eliseo Fernández, solicitó a los habitantes de dicha demarcación su autorización para tomar cuatro días de vacaciones, esto a tan solo cuatro meses de haber iniciado el cargo de presidente municipal. A través de este medio quisiera pedirles un permiso para tomar cuatro días de vacaciones. Llevo cuatro años trabajando mañana, tarde y noche. Eliseo Fernández a través de un video en redes sociales explicó que el motivo de su ausencia será para cumplir su sueño de asistir a un evento de artes marciales mixtas en la que participará un peleador que ha sido su ídolo de toda la vida. Por lo que dejará a un lado los problemas que aquejan a su comunidad por su placer personal. Quisiera asistir a un evento deportivo, de un deporte que me gusta mucho, las artes marciales mixtas, y ver un peleador que he querido ver toda mi vida, ha sido mi ídolo de toda la vida y posiblemente sea su última pelea. Por tal motivo les quiero pedir el permiso. Honestidad o sí mismo, solo usted tiene la última palabra. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.